¿Qué es la Fiesta Navidad? ¿Qué es la Fiesta Navidad? En una sociedad que sea más justa, más solidaria para el bienestar común. Así que también aprovechar para desear un muy feliz año nuevo a todos. Queremos saludar a la comunidad universitaria con motivo de estas fiestas de Navidad y de Año Nuevo, agradeciéndole haber compartido un año de esfuerzo y generando las expectativas en el 2020 de un año con fuerte esperanza para el logro de objetivo no solamente universitario, sino también para los logros que como país nos merecemos. Muy agradecido, feliz Navidad y feliz Año Nuevo para toda nuestra comunidad universitaria.